Cuando yo era un puberto y por primera vez fui a votar, me tocó la política de carro completo del partido hegemónico que ponía y quitaba a su libre antojo. Ya corrió mucha agua debajo de este puente y sin embargo, estas prácticas monopólicas de pronto se aparecen nuevamente. La política, que es el arte de gobernar, se ha envilecido terriblemente en nuestros días. Y uno de sus instrumentos que debiera ser el principal, que es el diálogo, se ha convertido en un diálogo de sordos, en una voz que clama en el desierto. Los gobernantes, los partidos políticos, los candidatos y todos aquellos que de alguna manera directa o indirecta hacemos política, porque política se hace en la casa, política se hace en el momento que usted opta por el servicio público y no por su automóvil. Política es cuando usted manda a sus hijos a una escuela privada o solo a una escuela pública. Así pues, no digamos yo soy apolítico. Será apartidista, pero no apolítico. Y en todas las esferas y en todas las instancias, lo que debiera privar es el diálogo. El diálogo que es capaz de llevarnos a construir, a partir de los disensos, de las diferencias, los consensos. ¿Y qué es el consenso? No es que unánimemente veamos la realidad negra o blanca. Es que entre el negro y el blanco hay matices. Esos matices se llaman grises. Y entonces estos grises muchas veces nos dan la verdadera razón y no la razón maniquea de todo o nada. Así pues, privilegio y orgullo debiera ser de los políticos el saber y el poder dialogar. Hoy, desgraciadamente, en todas las esferas, en todas las instancias, tal parece que hay oídos sordos. ¿Qué es el diálogo? El diálogo es el intercambio respetuoso de opiniones, de puntos de vista. El diálogo, la libertad de expresión, son nuestros privilegios constitucionales. A todos, pues, nos toca abonar al diálogo, en lugar de estarnos solazando con las fake news, en lugar de estar reproduciendo torterías que no aguantan la menor lógica en las redes sociales. Así pues, en los tiempos políticos, el llamado es, de una manera sincera, franca, mirándonos a los ojos, el llamado es a dialogar.